El Hotel San José Hostal está situado a 10 minutos en coche del centro de San Salvador. Tiene un jardín y habitaciones sencillas, con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Hotel San José Hostal están equipadas con televisión y baño privado. El personal de la recepción 24 horas le ofrecerá información turística de la zona. En las inmediaciones del San José Hostal hay numerosas tiendas, bares y restaurantes. La zona comercial de San Salvador, La Gran Vía, está a 9 kilómetros. El centro de convenciones CNFC o se halla a 10 minutos en coche. El aeropuerto internacional de El Salvador se encuentra a 35 minutos en coche del Hotel San José Hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.